¿Qué te pasa? Ven. ¿Qué te pasa? Es que no se va a abrir la puerta. Es que no se va a abrir la puerta. No sabía dónde estaba su papi, se había perdido. Si estaba en el barcón, gorila. Si estaba en el barconcillo estaba justo. Estaba en el barconcillo, en el barconcillo. ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? Que ha visto una perrilla. ¿Ha visto una perrilla? Sí, ha visto una perrilla, que es tonta y que no pase más por ahí. Venga, vete allá al barco, corre. Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos de nuevo un día más al canal. Hoy, como habréis visto en el título, venimos a hacer el tag de Yo soy así, que nos ha nominado el canal del baúl de Nuria. Así que vamos a empezar por el vídeo. Primero de todo, perdíos disculpas porque tengo la voz un poquito tocada. Así que bueno, vamos a empezar. Son 10 preguntas, es cortito, así que bueno, también sirve para que nos conozcáis un poquito más. Lo primero de todo es, ¿cuál es tu nombre? Bueno, es una pregunta sencilla, así que mi nombre es Lidia. Y nada, pues mi nombre es Lidia, que no sé qué voy a contestar. Y mi nombre es David. Ya está. Tampoco me edifica si tenemos que decir el apellido, así que... ¿Cuál es tu nombre? Pues he visto tu nombre. Davidito. ¿Cuál es tu paleta favorita? En este caso David, pues no puede contestar y te voy a contestar yo sola. Así que bueno, bueno, tengo dos, os voy a enseñar dos. Una es esta de la marca Cher que me regaló David, así en forma de corazón, creo que fue para Lidia, ¿no? El año pasado. Para Navidad. Y bueno, pues, así. Tiene muchas... ¡Uy! Tiene muchas cositas y tal. Y bueno, la verdad es que todas no las suelo utilizar porque ya saben que yo soy una negra del maquillaje. Y pues tampoco sé muchas cosas para que servían, así que bueno, yo lo utilizo como yo voy. Y otra, esta, que bueno, la marca es Clap, pero en verdad yo no sé si esto es una marca conocida o si no lo es. No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero a mí me gusta mucho porque esta es la de mi madre. Y bueno, pues mira, y tiene un pilón de años, pero un montón de años, así que bueno. Pero esta es súper chula porque tiene un montón de sombras. Aún también deciros que está muy estropeada, ¿no? Porque... Espérate. Porque claro, esta sí la utilizo mucho, pero mirad, tiene un montón de colores. Lo que está más estropeado son lo que son las... La de estas, pero bueno, eso lo utilizo otro y ya está. Y tiene un montonazo de tonos, de rosas, de azules. Un montón de colores. Que solo lleva sombras. Pero bueno, en mi caso, pues es uno también de mi preferido. La siguiente pregunta. ¿Cuál es tu sueño? Piensa tú porque yo llevo a los de otro rato. ¿Cuál es tu sueño? No, pues no lo sé. ¡Bum! Dices, ¡Bum! ¡Por no lo sé! Venga, piensa un poco. Sí. Ahora, cuando diga yo el mío, dice que es el mismo. ¿A qué te apuesta? Ya la verdad. ¿Cómo va a decir que es el mismo? No lo sé. Bueno, mi sueño es ser madre, pues tener una familia. ¿Y lo que le voy a decir yo? Sí, lo que le voy a decir yo. Ahora lo que le voy a decir yo. Yo creo que es el sueño bútuo que tenemos. Nosotros ya llevamos cinco años juntos. Pues tenemos nuestra casa. Tenemos una familia, tenemos una mascota. Entonces ya, pues, yo creo que lo que nos faltaría para completar en sí nuestra vida, pues sería un bebé. Así que yo creo que eso sería nuestro sueño. Porque ahora mismo, pues tenemos trabajo y también, pues, en mí, no sé tanto si en él, pero también en mí, pues mi trabajo de ahora en sí no es lo que a mí me gustaría estar haciendo, pero tal y como está la sociedad y como está el trabajo, pues no hay más remedio que aguantarse con lo que hay. Pues también un poco, pues, poder estar en trabajar en lo que a mí me gusta, en seguir estudiando, seguir formándome y además, pues lo que he dicho de la familia. Claro. Si pudieras casarte con un famoso, ¿con cuál sería? Pues yo no te doy idea. Yo no te doy idea de nada. A ver, es que yo no te doy idea. Bueno, yo aunque no a ningún famoso, pues yo me casaría con Dani. Y yo con ella. Porque, no sé, es que el casarte con un famoso es muy... No sé. Primero, al famoso no tenés acceso. Entonces, si no te vas a hacer ser famoso, no lo voy a conocer. No me voy a casar con él porque tenga dinero o porque sea guapo, ¿no? A ver, que famoso, guapo hay mucho, ¿no? El del príncipe, el del príncipe es muy guapo. Pero bueno, yo me casaría con él. Él también es medio famoso, ¿no? Es famoso, pero bueno... ¿Por qué? Porque tenemos un cará de lluvos. No somos famosos, pero bueno, yo me casaría. ¿Dónde vive? Pues Granada. Vivimos en un... Vivieron... Vivimos en un pueblo... Vivieron, que se casaron con niños. Vivimos en un pueblo de Granada. Vivimos en un pueblo de Granada. Que, bueno, que ya casi no es un pueblo, ya casi va a ser una ciudad porque... Tiene de todo. Y bueno, pues eso. Hemos vivido en varios pueblos de aquí de Granada. Pero la verdad es que siempre que nos vamos del nuestro, siempre terminamos volviendo. Porque aquí tenemos a la mayor parte de nuestra familia y es donde más a gusto estamos. Como ya sabéis, vivimos... O si no lo sabéis, os lo contamos. Vivimos en la misma calle, junto a mi abuelo y mis tíos, mi madre y de cerca. Es decir, casi todos vivimos en el mismo pueblo y pues está cerca de la familia siempre. Bueno, así que yo no me iría de aquí por nada. Yo tampoco. Ahora, recomiendas tres canales de YouTube. Bueno, en este caso, tanto David como yo, vemos los mismos canales. Porque a lo que estamos comiendo y pongo yo el ordenador, pues vemos el mismo canal. ¿No? Entonces, pues los tres, vamos a recomendar tres. Yo recomiendo el vestido de Vero, que es una muchacha y un muchachuno de Gran Canaria. Que, bueno, viven allí, pero en realidad son de otro sitio. Sí, lo que son de Cali, si no me equivoco. Perdona. Y, bueno, pues es una muchacha que hace vídeos también hace poquito, que la verdad también seguimos. Nos gusta mucho verla porque tiene un salero que no puede con ella. Y la verdad es que nos gusta muchísimo. Otro canal que voy a recomendar es Alba Nari. También es una pareja jovencita así como nosotros. Que más o menos somos todos de la misma edad. Creo yo. Y, bueno, pues tienen a su niña, Lucía, y viven en Málaga. Y, bueno, pues hace también vídeos como nosotros, de compras, de tal, y todas estas cosas. Y, bueno, y por último, pues Albaul de Nuria, que son los que nos han nominado para que hagamos este tal. Que son una pareja también de aquí, de Granada. Y que hace vídeos también como a nosotros. Que, como dice ella en su vídeo, creo que tenemos la misma edad. No tengo ni idea la edad que tienen ellos. Pero yo creo que tenemos la misma edad. Y que, bueno, y con que no esté aquí las preguntas, vamos a decir nuestra edad y ya agregamos nosotros esa pregunta. Y así, pues, lo pueden ver. Yo tengo 23 años. Soy del 93 y cumplo el 15 de abril. Yo voy a cumplir ahora 25. Soy de diciembre. Soy de diciembre. Bueno, vaya, que lo cumplo en diciembre. Ahora es de este año. Y también lo cumplo el día 15. Y lo cumplimos el día 15. Es todo un destino mundial. Y bueno, dice, ¿cuál es tu apodo? Ahora mismo, pues, apodos no he tenido. Pero como todas, por la moja en el instituto se hemos tenido algún apodo. Y bueno, yo he tenido varios. Así que cuando estaba en el instituto, pues, a veces me llamaban volunto. Porque, no sé, pues, era una persona muy nerviosa. Y de repente estoy tranquila. Y de repente empiezo a cantar. O que de repente meto saltos. Y luego también me llamaba Nani. Tenía un amigo que yo era más pequeño con él. Empecé a llamarme hermanita, hermanilla, nanilla, nani. Y me quedé con Nani. Cuando estuve con mi compañera. De estos, de los... Me decían terri. No sé, a un amigo que se lo ponió ponérmelo. Y ya está. Era de terrícola. De terrícola. Pero bueno. Porque todo era un terrícola. Y ya se llamaron terci, ¿no? Así que bueno. Eso es nuestro apodo, es verdad. Ahora mismo, pues, nada. Él me dice Kari y yo David. Así que él me dice Kari esto, Kari otro. Yo David esto, David otro. Y ya está. Qué mal. ¿Cómo te gusta vestir? Bueno. Esto depende también de cada situación. Pero yo siempre me gusta, ante todo, cómoda. Aunque me gustaría vestir con tacones y todas esas cosas. Pero yo tengo el pie muy ancho, muy grande. Y a veces que no me siento cómoda utilizando tacones. Tampoco a veces me sentía... Antes no me sentía muy cómoda con vestidos y tal. Ahora que voy creciendo, pues sí me siento más cómoda a veces con vestidos. Pero yo poner un vestido para salir a la calle de diario, no. No, quizás me lo pongo alguna boda, alguna cena, algo así. Y si no, pues mira, por los domingos, pues mira, o a lo mejor me pongo una camiseta y unos leyes. O me pongo un vaquero, o me pongo un chándalo. Es que también depende de la situación, de lo que vayamos a hacer. Claro. Si vamos a salir, si vamos a ir a algún lado. Pero en fin, que pijos no somos, por ejemplo. Y tampoco somos chonis. A ver. Yo una sudadera blanca y unos pantalones cómodos. Vaqueros. Y unas zapatillas. Y unas zapatillas. No da un poco a la moda, porque no podemos decir directamente a la moda, porque moda hay mucho tipo de... De moda. Pero, bueno, vestimos, pues como los jóvenes de hoy en día, bien, no sé. No sé, bien. ¿Cómo? No vamos en trajes. Por ejemplo, cuando nos vestimos en trajes, pues no llevan pajaritas. Corbata no se va a poner, no sé si es que sea una... Una blusa, unos pantalones de vestir. De vestir y ya está. Bueno, yo creo que ya nos veía a diario como nos vestimos, la verdad. Bueno, ¿qué marca de maquillaje te gusta? Bien, yo como ya he dicho antes, se me ha negado el maquillaje. Si es verdad que viendo vídeos de YouTube, pues siempre me ha dado por probar, voy a probar esto, voy a probar esto. Viendo otras personas, pues las que estamos negando el maquillaje, decimos, ay, pues mira que bien le queda. Pues voy a probarlo, a ver si me queda a mi también, ¿no? Pero bueno, marca de maquillaje que yo haya probado así, la verdad es que son utilitas las de Mercadona, las de Deli Plus, me van a veces bien, otras veces no. También he probado pues Rimmel de L'Oreal, Rimmel de Rimmel London, cosas así, pero que tampoco... Pues no soy persona de gastarme mucho dinero en maquillaje, es que acepto la persona que lo haga. Que lo hace porque entiende, yo lo hago porque me da miedo gastarme un botecillo así en 20 o 30 euros que luego no tenga ni idea de utilizarlo. Entonces prefiero no comprármelo directamente. Y por última pregunta, ¿quién debe contestar a estas preguntas? Bien, es decir, nominar. Yo no voy a nominar a nadie porque como decimos, pues siempre te da purillo nominar a alguien. Además creo que la mayoría de las personas que lleven el canal ya está nominado y los canales grandes, aunque tú nomines un canal grande, te van a hacer caso. Así que, pues yo directamente quiero conoceros un poquito más a vosotros, a los que nos veis, así que os nomino directamente a vosotros. Es decir, podéis coger cualquier pregunta de las que queráis, una, dos, tres, todas las que queráis. Un folio. Así que, contestármela aquí directamente en los comentarios de YouTube o también, ¿por qué no? Nos podéis mandar un videíto a Nacha, pero que os conozcamos también un poquito más, pues contestando alguna de estas preguntas para que os conozcamos más. Porque yo sinceramente os quiero conocer un poquito más a vosotros, que sois los que nos veis. ¿Por qué? Porque los canales, pues ya los conozco, los conozco bastante bien. Y nos vemos día a día los canales. Y la mayoría de los canales, pues ya ha contestado este tal. Así que, ya sabéis, a ver si me los podéis contestar a una de estas preguntas y no las mandáis por Nacha, o por Instagram, o por aquí en YouTube, o mensajes privados, como queráis. Y así os conocemos un poquito más. Y bueno, pues nada, aquí he terminado este tal, que como ya habéis visto, es bastante cortito. Espero que lo hayáis conocido un poquito más. Y que nos vemos en la próxima. Y que muchas más gracias a los de Nuria por nominaros. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.